El concurso de Miss Universo lleva 66 años celebrándose en diferentes partes del mundo. Este año, en la ciudad de Tailandia, la corona fue disputada por representantes de 90 países. La Miss Filipinas fue la ganadora de Miss Universo. Catriona Gray, quien es una mujer filipino-australiana de 24 años, estudió una maestría en música en Berkeley, en Estados Unidos. Sin embargo, también ayuda a personas de escasos recursos en las ciudades de Tondo y Manila, en Filipinas. Por su parte, la finalista representante de Sudáfrica es sobreviviente a una tuberculosis, la cual es muy común en ese país. Tamarín Green es una apasionada también de la salud y el cuerpo humano, quien ha trabajado en la campaña Belleza con Propósito, con el cual desea ayudar a construir una Sudáfrica mejor, ya que creció entre desigualdades. Su deseo de servir fue el motivo por el cual decidió estudiar medicina. Por su parte, la venezolana Stephanie Gutiérrez, quien ocupó el tercer lugar, es estudiante de Derecho, quien ha trabajado en varias organizaciones y una escuela de liderazgo para niños y adolescentes de comunidades de bajos recursos. En esta ocasión, la mexicana fue eliminada antes de nombrar a las semifinalistas. Originaria de Colima, Andrea Toscano no figuró siquiera dentro de las mejores 20, lo cual desencadenó reacciones en redes sociales. La Miss México, estudiante de nutrición, señaló en Instagram que no quedó en sus manos el resultado. No cabe duda, que la belleza es una forma de encantar, y no solo a los ojos, también existen por medio de estos concursos, agentes de cambio en diferentes aspectos de la sociedad, como la educación, la economía y la salud. Con información de Arturo Villagómez, La Voz de Michoacán. ¡Gracias!